No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y fue atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Me baila guapa la cerca Todo el mundo en partilla en la discoteca Me baila guapa la cerca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida guapa la cerca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida guapa la cerca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida guapa la cerca En la discoteca Bebida guapa la cerca Bebida guapa la cerca Bebida guapa la cerca Bebida guapa la cerca